3 y para el dogao vamos a compartir a continuación la portada de algunos de los diarios de circulación nacional y otros extranacionales bueno yo no voy muy lejos lo único que lo voy a decir vayamos a la portada del periódico El Caribe a ver que nos entregan los titulares de su edición de hoy lunes El Caribe dice en su foto de portada con el ex presidente Leónel Fernández el ex presidente Leónel Fernández conversa con periodistas antes de su diserción sobre la volatilidad de los mercados a futuro y su incidencia en los precios de los productos derivados del comercio internacional en la universidad abierta para adultos UAPA el mandatario también habló sobre las aspiraciones de su partido Leónel dice que el voto preferencial debe estar en la ley de partidos el presidente del PLD considera que hay muchos pros y contras que deben ser objeto de reflexión la pieza está en manos del Senado más adelante hay un trabajo de NCDN un reportaje sobre algunas de las cosas y los puntos que abordó en la diserción el ex presidente Leónel Fernández aquí en la ciudad de Santiago pero en este caso lo que es el voto preferencial y la ley de partidos yo no estoy en desacuerdo con él para nada yo creo que el voto preferencial debe estar en una ley macro dentro del marco de lo que es la ley de partidos solamente hay un problema hay una falta de voluntad política astronómica para la aprobación de esa ley que ha estado en las cámaras y nadie le quiere poner el cascabel al gato por las reglas y las normas que impondrían lo que es los partidos políticos y las elecciones aquí en la República Dominicana entonces, ¿qué hacemos? bueno el primer empleo todavía es difícil de conseguir muchos jóvenes recién graduados no pueden ejercer su carrera por falta de experiencia laboral las de nunca acabar pederastia el padre Alberto tenía miles de fotos pornográficas las autoridades investigan si el sacerdote de Juncalito estaba involucrado en tráfico de pornografía infantil yo creo que hay suficientes pruebas ya para tratar de traerlo aunque no hay tratado de extradición con Polonia pero, no sé su congregación, el Vaticano sería el Vaticano la cancillería la instancia sería el Vaticano la cancillería y la procuraduría que se pongan las pilas que si hay pruebas hay que empezar a hacer entonces las gestiones es el Vaticano porque uno de los superiores de él era el del Nuz imagínate tú freco Salcedo apuesta por Fernández en el 16 y por Medina en el 20 considera que ambos líderes cerrarán ese ciclo político para dar paso a otros dirigentes peledeístas ay Dios mío el presidente no irá a la asamblea de la ONU el mandatario decide quedarse para reunirse con el consejo de ministros para conocer el presupuesto del 2014 eso es lo que le están diciendo a uno más adelante tenemos algunos comentarios porque eso está sumamente extraño un día al año no le hace daño que hubiera faltado ese solo día además mañana es día de fiesta yo le voy a decir lo que me soltaron por ahí más adelante nueva central energética producirá 430 megavatios el presidente Danilo Medina encabezó ayer la inauguración de la central energética Quisqueya con una capacidad instalada de generación de 430 megavatios en la que fueron invertidos más de 29 mil millones de pesos ahí estaba involucrado en esa operación Eje Jaina y Barrigol Pueblo Viejo entre otras encontrar estas notas en el Caribe de la fecha compartamos las notas que hoy nos trae el nuevo diario el matutino tabloide de la avenida Francia está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha tiene el nuevo diario la foto que evidentemente repartió la presidencia del presidente de la república inaugurando con una inversión de 29 mil millones de pesos la nueva central de San Pedro de Macorís que generará 430 megas otra nota de portada del nuevo diario dice revelan 8 de cada 10 crímenes en el país son con armas de fuego legales oh oh que están esperando 8 de cada 10 dicen ellos entonces pero es un giro interesante porque te están hablando de armas ilegales si el problema no son las ilegales eso habla de fallas en la en la estructura y en el procedimiento de estar entregando permiso por ahí que hay que amarrar entonces junta central electoral entregará a partir de este lunes fondos a los partidos políticos que barbaridad que hará como hay que soportar el presidente Medina no irá a la ONU conocerá presupuesto para el 2014 cardenal califica de perversos a los comunicadores que atacan a la iglesia católica conocerán este lunes coerción a colombianos hermanos Buitrago jefe de la policía nacional revela que sicario asesinado en San Cristóbal había matado más de 50 y donde estaban los organismos de seguridad del estado y la propia policía nacional que él había matado más de 50 y andaba suelto caminando como el hombre aquel o hay un show montado en torno a eso o definitivamente la policía hay que disolverla hoy no mañana hoy cooperativa nacional de maestro distribuirá 5% de excedentes entre sus miembros por fin el COPNAMA ya estaban acabando con todo Leonel defiende peleadistas y aspiren a la presidencia de la república dice es su derecho cuando él dijo eso se le salió una sonrisa dice que se sonrió senador favorece que el movimiento utilice documentar las expediciones de junio para estudiantes textileros se declaran en quiebra piden intervención del gobierno entre otras son estas notas compartidas por el nuevo diario de la fecha veamos que nos entrega el periódico el diario libre de circulación gratuita basado en la ciudad capital y circulación nacional nos entrega los siguientes titulares en su edición de hoy lunes diario libre lo primero que dice es que la procuraduría en su titular más importante dice tener pruebas contra el anuncio el ex anuncio apostólico Joseph Wesolowski dice iglesia católica colaboró con la investigación ok tiene pruebas y ahora que vamos a traerlo aunque me digan que no yo intento no sueñen con eso lo último que se pierde es la esperanza yo lo intento aunque no me lo manden pero voy hasta la corte internacional a la corte criminal internacional y someto un caso diario libre no circula mañana día 24 dicen noticias también danilo suspende viajes a asamblea de la onu melke obtiene amplia victoria en alemania la primer ministro alemana ganó ayer abrumadoramente incluso con más escaños de lo que se esperaba así que cuatro años más en vista mundial tenemos más detalles central quisqueya aportará 430 megas junta central electoral entregará hoy a partidos 67 millones de pesos a mes cuartos para que sea mal gastado en muchas ocasiones y finalmente comercio mayoristas y detallistas la asociación las asociaciones de comerciantes piden a danilo ayuda para atajar la subida de precios denuncia monopolio en las subastas de la yad bueno entre otras encontrará estas notas en el diario libre de la fecha veamos que nos comparte hoy el matutino el día el matutino tabloide de la avenida san martín está compartiendo importantes notas su encabezado dice cuidar el corazón un estilo de vida saludable puede impactar tu vida de manera significativa en especial la salud cardiovascular la policía le atribuye vínculos con unos 50 asesinatos por encargo especialmente en el este muerte sicario es parte de pleitos entre narcos Juan Félix Cordero Febles Copelín fue sindicado en abril pasado como uno de los cabecillas de red de sicarios al servicio de varios grupos de narcotraficantes pero estaba prófugo foto de portada de el día dice Quisqueya con 430 nuevos megavatios Juan Bautista Vichini Danilo Medina y Manuel Rocha en el acto de inauguración de la central energética Quisqueya proyecto conjunto entre Eje Jaina y Lavarri Gold Bolsa de valores ejecutivos de Delta declarados prófugos tribunal dicta prisión contra responsables empresa acusada de estafa por 1.500 millones de pesos en béisbol los yanquis retiran el 42 de Rivera primer jugador activo que recibe esa distinción del equipo de Nueva York entre otras son estas notas compartidas por el matutino el día de la fecha hagamos un recuento en algunos diarios internacionales vayamos primero a la ciudad de Nueva York a ver el diario de la prensa de esa ciudad y luego entonces nos adentramos a otros diarios como el periódico El País Español y vamos hacia Sudáfrica por la situación que está viviendo Kenia desde hace unos tres días por el ataque a un centro comercial un ataque terrorista de la organización Al-Shabaab el diario de la prensa de la ciudad de Nueva York dice aló Obama miles se verían afectados en Nueva York si se elimina programa federal que provee celular a los más necesitados el programa se llama Lifeline y hay unos cambios en las leyes porque incluso ya se ha recortado o por lo menos se aprobó en la cámara de representantes un recorte de los cupones de alimentos y también quieren recortar este tipo de programas porque le están drenando lo que es el presupuesto nacional al gobierno federal y hay muchos que se están quejando porque le van a quitar su celular así está la cosa dice también el diario de la prensa gracias Mariano se refiere a lo a la distinción el homenaje realizado ayer en el Yankee Stadium para el lanzador relevista panameño Mariano Rivera y la policía de Nueva York en otra nota refuerza vigilancia por un aumento en los crímenes en las últimas dos a tres semanas de con armas de fuego en esa ciudad el periódico El País dice que Alemania respalda a la canciller democristiana con un 41,8% de los votos Merkel rosa la mayoría absoluta es la nota más descoyante lo más importante en el día de ayer en Europa ahí vemos a Angela Merkel en portada en esa fotografía el periódico The Times de Sudáfrica nos entrega esta foto donde aparece una niña corriendo dentro del centro comercial y un individuo tratando de de detenerla de agarrarla para poderla poner a salve dice un padre sudafricano muere en Kenia ataque terrorista en el centro comercial envía una cantidad de preocupaciones en todo lo que es Cape Town y finalmente el periódico la estrella The Star también de Sudáfrica dice terror en centro comercial de Kenia y vemos precisamente una fotografía de portada que te dice precisamente que vivió y que están viviendo unas 15 personas que aún se mantienen atrapadas y que han estado en el medio de la balacera porque ayer las autoridades desde ayer han intentado sacar y rescatar a todos los rehenes de los terroristas que se adentraron en el mall el pasado sábado entre otras encontrar estas notas en nuestros diarios internacionales del día de hoy y de la ciudad